Esta mañana, como sabéis, nos hemos reunido la Mesa de Partidos Políticos por la Libertad, la Fraternidad y la Convivencia. Han participado las organizaciones políticas con representación parlamentaria que estuvieron con nosotros en la declaración de Zaragoza, además de las fuerzas políticas que forman parte del grupo confederal de Unidos Podemos en Comú Podem y en Marea. Hemos contado con la participación de Compromís, con la participación del Partido Nacionalista Vasco, con la participación de Esquerra Republicana de Cataluña y también del Partido Demócrata Catala. Además, en esta reunión se han incorporado, en calidad de observadores, representantes de las comisiones ejecutivas, de comisiones obreras y de la Unión General de Trabajadores y también hemos contado con la presencia de representantes de fuerzas políticas europeas, en concreto del Partido de la Izquierda Europea, de los Verdes Europeos, de la France Insoumise y de Die Link. Hemos debatido, obviamente, sobre la situación tan difícil que se está viviendo en Cataluña y en España y, a pesar de las diferencias ideológicas, todos compartimos que la situación es efectivamente preocupante. Además de la conversación de esta mañana, Xavi, Domènech y yo hemos podido tener conversaciones con algunos actores sociales muy relevantes y todos compartimos la preocupación. Quiero decirles que entendemos que nuestra obligación es trabajar en la dirección del diálogo, de la convivencia y de la paz que forman parte de un sentido común tanto en Cataluña como en España. Pensamos que la mayor parte de la sociedad catalana, la mayor parte de la sociedad española, son sociedades que quieren dialogar, que quieren convivir y que se quieren entender. En ese sentido, tenemos una propuesta que transmitir hoy al Gobierno de la Generalitat y al Gobierno español. Queremos pedirles a los dos que se pongan de acuerdo en una mediación. ¿Qué quiere decir esto? Que se sienten en una mesa para discutir, en principio, exclusivamente, de una persona o de un equipo de personas que puedan mediar para iniciar un diálogo político que, por desgracia, está roto. He transmitido personalmente esta propuesta al presidente de la Generalitat y al presidente del Gobierno español. He hablado con el señor Puigdemont y con el señor Rajoy y no me han dicho que no a esta propuesta. Espero que en las próximas horas respondan positivamente porque creo que es una necesidad para Cataluña y para España que se establezca una mediación, que los dos gobiernos se pongan de acuerdo en una persona o en un equipo de personas, que puedan mediar para recuperar un diálogo que, por desgracia, se ha perdido y que es un diálogo que reclama tanto la sociedad catalana como la sociedad española.